¡Suscríbete al canal! con el nuevo traje que bueno, estamos de la cuenta de Carlos quien lo puso en una posición 428 muchas veces por llevarlo a ese top, no tienen al máximo creo, han usado la recarga ahorita vamos a ver como está equipado porque la verdad yo no sé ni como está equipado vamos a ver los cromos, que tiene muy buenos cromos aunque les falta un poquito de recarga 2% nada más, pero de fuera todo está bien a ver, ahora vamos a ver su equipo tiene unos amplios bueno, no les falta un gir para amplificarlos todos y los tiene en legendarios la mayoría ok, evitamos las habilidades tiene un cool cabreado tiene un equipo cero y tiene un PC de paciencia que bueno, este le va mucho a los Spiderman o a las arañas en sí, y el traje está normal no lo ha subido al parecer y como ya habíamos visto en los datos de la actualización pues tiene un aumento de 10% de daño super villano y le cambian 2 habilidades la número 2 que damos fractura a los enemigos por 5 segundos aturdimiento a 2 segundos y damos daño físico y la número 5 damos telaraña infligimos conmoción el menos potenciador de objetivo y aumentamos la probabilidad de crítico todos los ataques ok, acumula el daño acumula el daño con el número 5 ahora y bueno, obviamente el daño que acumula lo refleja de alguna manera y damos el ataque aquí entonces pues bueno vamos a probarlo en las misiones de ya saben ya se lo saben ok, estamos en la misión de Odín sin el traje vamos a ver hasta donde es capaz de llegar este Spiderman se me hace raro que no lo tuviera con el equipo en o sea perdón en nivel 70 y con el como se llama con el traje más subido pero pues lo tiene bien posicionado no se lo va a negar aunque pues bueno ya ya ustedes dirán ahí en los comentarios que onda no sé bueno yo de verdad no nunca he manejado 2099 sé que es muy bueno sé que antes era muy bueno en o es bueno para ligas bajas de todos los dimensionales se pasa diría que igual piso de tierra de sombras del 1 al 30 no sé si arriba del 30 se llega a pasar alguno pero supongo que con el traje pues ya tendrá su mejora ¿no? de momento pues bueno ya está haciendo bien el trabajo no bueno le bajaron un poquito de vida pero de ahí en fuera el daño que tiene es decente espero que con el traje se pase un poquito de la misión más rápido y pues bueno de momento pues todo va bien no sé por qué pensé que tenía tier 3 lo confundí con el spider como normal dije ahorita va a activar la tier 3 pero no 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 pero bueno de momento pues bueno está activando casi todas las habilidades y si no mal estoy está activando la 5 3 y creo que la 4 ah no la 2 está activando nada más la 5 3 2 en esta secuencia y pues bueno creo que si va a llegar contra o bien porque es un esperma que está equipado bien le cambiaron las 2 y las 5 que si llega a ver las habilidades si llega a ver las habilidades preliminares en el vistazo de la actualización pero pues bueno falta ver que que tan bueno es ¿no? entonces bueno esto lo voy a poner en cámara rápida ok ya llegó contra Odin también aquí voy a poner cámara rápida porque como es un nivel 60 no sé cuánto daño le vaya a hacer entonces bueno vamos a ver hasta dónde puede llegar y qué daño puede hacerle ok le bajó un pedazo de vida entonces bueno vamos a probarlo ahora con el traje ok ya estamos en la misión de Odin con bueno nos parece un saltador pero ya tenemos aquí ahora el traje vamos a ver si aplica la 5 y la 2 a ver este qué es lo que hace ahora ok da un daño bastante amplio en área y da daño en cadena ahí no vi bien la número 2 no alcanzo a ver bien cómo utilizó ahí la 2 está chido cómo se eleva porque creo que vuela tiene unos propulsores en los pies perdón y ok esa es la número 2 también está muy buena eh ok ahorita no lo están tocando no lo están tocando para nada 2099 eso es bueno porque ahorita creo que sí le habían sí le habían hecho daño pero wow esa ya está buena la número 5 está muy cool el Miguel O'Hara ahora sí ya es un Spiderman chido que bueno ya ya le hace falta su mejora ok segunda planta se la estaba haciendo más rápido eso es lo que estoy notando se la estaba haciendo un poquito más rápido voy a poner esto en cámara rápida ok ya le hicieron aquí un poquito de daño ok voy a ponerlo en cámara rápida hasta que llegue contra Odín ok ya llegó contra Odín y vamos a ver si lo mata o si le hace un poquito más de daño que hace ahorita hace ahorita si le bajó un poquito de vida entonces bueno vamos a ver hasta dónde es capaz que ahorita llegó con más vidas ahorita había llegado como con media vida sin el traje como que este traje si le da un poquito más de esquiva más que nada porque tiene iframe con la número 5 me hubiera gustado que le hubieran cambiado otras dos habilidades más o otra más pero me da gusto que tenga la recarga rápido porque o arriba más bien o que lleva por la mitad de vida no digas que si se lo va a batir bueno vamos a parar esto en cámara rápida y vemos si se lo abate ok ya lo va a matar no manches me sorprendió el traje y está a nivel 60 o sea que el traje si lo mejora muchísimo pues bueno vamos a probarlo con Thanos a ver qué hace ahí o si le aguanta a Thanos ok ya regresamos con Thanos y sin el traje de momento vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar con Thanos ok ahí esquivó bien el primer rayo vamos a ver hasta dónde puede ganarle a Thanos en teoría debería poder ganarle pero el problema es que no se coman los rayos más que nada y cuando lleguen los meteoritos perdón pues eso pero de momento estamos viendo que ahí está el segundo rayo y si le pegó con la mitad de vida ya no creo que lo vaya a matar sin el traje siento que lo va a dejar igual como hace ahorita a Odin más o menos no sé pero con el traje el traje me gustó me gustó mucho la habilidad número 5 es la número 5 sin el traje que bueno con el traje está la habilidad así porque se le va y parece que tiene unos tipos ¿cómo se llama? unas tipos botas como Daerman porque pues se eleva en el aire y y vuela y así entonces está muy padre los 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 combos y daños que hace y aparte tiene un buen daño en área no sé si si secagan eso que tiene da un daño en área bastante amplio entonces ahorita lleva por la mitad de vida esperaría esperaría que si se lo pasara o bueno con el traje supongo que se lo va a pasar más rápido va a tener un poquito más de daño ¿no? pero de momento le está aguantando bien vamos a ponerlo esto ya en cámara rápida para ver esto donde aguanta ok no pasó a Thanos vamos a ver si con el traje se lo puede pasar lo dejó bueno le faltó un poquito de vida pero bueno vamos a ver si con el traje lo mata ok ya estamos ahora con el traje misión de Thanos igual creo que nos salió igual que es ahorita un saltador y bueno vamos a ver con el traje lo mata esa vida me gusta mucho la número 5 y le esquivó bien el rayo a pesar de que se quedó como parado por un segundo le esquivó bien el rayo y pues bueno si le está haciendo más daño con el traje me no sé el traje si es muy bueno lástima que pues yo no tengo al 2099 en mi cuenta pero pues los que lo tengan pues sí cómprele el traje porque pues sí le aumenta mucho el daño y aparte de todo pues bueno su pasiva del traje pues está buena también por el 10% de daño estarían que lo hubieran subido un poquito más como un 20 25 por ahí pero pues bueno de momento pues está está bien el traje y creo que es activa por todo no quiero ver si se activa por todo por toda la pelea al traje bueno a la bonificación del traje y bueno creo que lo mató bastante sencillo si si lo mató muy sencillo o sea se tardó se tardó lo suyo pero si lo mató de forma muy sencilla diría yo entonces pues bueno vamos a pasar a usarlo en jefe mundial contra Corvus yo creo ya saben que ahí sirven un poquito más los velocistas así que bueno vamos para allá ok estamos en la fase número 16 de Corvus lo veo probar en una fase muy arriba pero la verdad no sé si sea buena idea voy a ver hasta dónde puedo aguantar con 2099 porque no lo sé controlar yo al menos solo sé que con la número 5 pues nos hacemos invisibles creo y tenemos un poquito de airframe ah no es con la número con cuál nos hacemos invisibles con la número no sé con cuál nos hacemos invisibles creo que con la número 2 no no sé con cuál con la número 3 creo es que bueno nos ponemos invisibles por unos minutillos lo único malo de 2099 ahorita es bueno está sin el traje es que no tiene mucho mucho daño que va a cambiar aquí el capitán no espero que no me vayan a matar con 2099 y ya sabía que me iban a matar así que bueno vamos a ver hasta dónde llegamos de momento bueno esto lo voy a poner en cámara rápida igualmente la verdad hasta dónde puedo llegar con 2099 y bueno ahí pararemos ok me está costando un poquito matarlo 245 me mataron casi empezando la segunda vida de Corvus entonces pues no sé si fue una buena idea probarlo en una fase muy arriba ok vamos a ponerlo en la misma fase ahora con el traje y bueno igualmente voy a poner esto en cámara rápida para que sea un poquito más bueno ahorita vemos que si le estoy dando más daño con el traje vamos a ver si me lo puedo matar y si no lo bajo de fase pero de momento el daño que tiene pues sí es más grande que el que sin el traje pero aquí me agarró este así que bueno voy a poner esto en cámara rápida y Ok, estaba nada de morirme Estaba nada de morirme, pero sí se pasó En la fase 16 de Corvus Solamente que al principio me comí mucho Los golpes que me dio, entonces por eso Ah, miren, desbloqueé el potencial de una Entonces por eso fue que llegué ya con vida A lo último, pero es fácil matar a Corvus Ya en una fase de arriba con 2099 Bueno gente, vamos a despertar el potencial de una vez Y el potencial Se llama colmillos de araña Y bueno, vamos a dejar el video hasta acá, espero que les haya gustado Déjenme aquí en los comentarios que les pareció A mí me gustó mucho el traje, sí le aumenta mucho el daño Sí, ve obligatoria este traje para 2099 Entonces bueno, muchas gracias por el video Nos vemos más, un saludo y bye bye